Música Hola, me llamo Marta, bienvenida de nuevo a mi canal En este vídeo os traigo un probando productos nuevos para mi Que sé que hace poco que os traje uno, aunque bueno, no sé cuándo veréis esto Pero esto justamente lo estoy grabando el mismo día que voy a subir el probando productos nuevos para mi 16, y estoy grabando el 17 ya Pero obviamente intentaré subirlo después Lo que pasa es que tenía ganas de grabarlos ya No sé, porque tenía ganas de grabarlos ya porque quería probar este kit Que vais a ver, y tenía ganas de hablar de este tema Que es de Kabundi, o sea, de la marca que ha pasado Más que nada este es un probando productos nuevo para mi Pero en este vídeo, un probando productos Ya había que enviar el nombre porque ya lo estoy llamando probando productos Entonces ya no es para mi, es para mi Pero ya en el título no se llama para mi, es probando productos a secas Pero en este vídeo no voy a estar probando productos de marcas distintas como siempre En este producto, en este producto En este vídeo voy a estar probando productos solamente de la marca Kabundi O marca KV de Vegan Beauty De esto también vamos a estar hablando en el vídeo Porque este vídeo es un probando productos Kabundi Más chisme, más cotilleo Porque voy a estar hablando O sea, voy a estar probando pocos productos Pero voy a estar hablando mucho Así que va a ser igual de largo que los vídeos anteriores Y empezamos Que me enrollo mucho Y bueno, en este probando productos Vamos a estar probando solamente Solamente La marca Kabundi ¿Por qué? Pues porque este vídeo va a ser larguito Pero no porque haya mucha cantidad de productos que probar Sino porque Quiero chismear un poco Quiero hablar un poquito con ustedes De lo que está pasando con la marca Kabundi Que bueno, ya no es Kabundi Para empezar quiero enseñaros el producto que quiero estar probando Y es este No enfoques mi cara, por favor Ya no está disponible Fue una edición que sacaron para Navidad Pero los productos por separado sí Este kit estaba súper bien Porque te viene tres productos mini talla Pero te viene la paleta Archemise Versión grande Gratis Totalmente gratis Porque este kit salía por 33 euros creo Y la paleta solo La paleta esta Vale 35 O sea que no solo que te sale gratis Sino que encima te estás ahorrando 2 euros Y te recibes todos estos productos O sea que este kit estaba súper bien Y yo lo compré sin descuento Que la gente que lo pillara con descuento Imagínate De hecho aquí te lo pone Archemise totalmente gratuito Es cruelty free y vegano Como todos los productos de Kabundi Y bueno Aquí están todos los productos Vamos a empezar por la paletita Que es de iluminadores Pero también vale como sombra ¿Por qué? A ver esta paleta siempre me ha llamado la atención Pero sinceramente 35 euros esta paleta se me hacía muy cara ¿Por qué? Pues porque son Sí, iluminadores y sombras de ojos Pero de colores Entonces no es algo que tú vayas a usar Mucho en tu día a día Sino en cosas especiales Después llegó W7 Y la Clun Pero bueno Holográfico con una A Súper chulo el diseño De Kabundi Es que a mí me encanta Prácticamente Yo creo que la estaban regalando En este kit Porque La van a descatalogar Entonces Bueno está confirmado Que la van a descatalogar Pero lo que no sé Si por eso la estaban regalando O son imaginaciones mías Creo que sigue estando todavía Así que si os gusta este producto Y ya por él Kabundi se ha desvinculado De la marca Ya la marca no se llama Kabundi Beauty Se llama K-K-W-D Vegan Beauty Porque la marca va a seguir siendo Vegan y va a seguir siendo K-W-D ¿Por qué se ha desvinculado Kabundi de esta marca? Pues porque dice que Lo que dijo ella En su publicación De que Dice que se han desvinculado De buen rollo O sea que no ha habido problemas Ni nada de eso Solo que dicen ellos Las dos partes Pero ella se quiere enfocar Kabundi se quiere enfocar Más En su carrera musical Y en su Línea de ropa vegana De ropa y zapatos veganos En su marca De ropa y zapatos Bueno Yo la de música Nunca la he escuchado cantar La verdad A mí A mí me parece una mujer Muy emprendedora Que tiene muchas marcas Hace muchas cosas Porque creo que también Tatuaba antes Pero sinceramente A mí ella me encantaba Por su marca de maquillaje Yo la ropa de ella Es muy bonita Es Estilo sin gótico Y eso Pero hay No sé Hay zapatos que no me pondría Ni un que Kabundi Me pagara por llevarlos O sea lo siento Porque no Pero hay otros Que la verdad Que son muy bonitos Pero son Precios Estratosféricamente Altos O sea Kabundi De maquillaje Es una marca de alta gama Y es verdad que No todos pueden permitírselo Pero Por ejemplo El Tattoo Liner Vale 18€ Que quiera que no Es caro comparado Con otros Eyeliner Pero si ahorras un poquito Te lo puedes permitir Y si quieres invertir En un Eyeliner Eyeliner Bueno Pero es que la ropa Para todo eso O sea ni aunque ahorre 100 años ¿Sabes? Súper caro Se ve así Como ya he dicho Es holográfico Por dentro se ve así Un espejito Y viene estas 3 Bueno Estas 4 sombras Iluminadores Este es como Amarillo Verdoso Este es como Moradito Este es como Azulado Y este es como Rosado Digo como Porque no es O sea es blanquecino Con ese Duocron ¿Sabes? Del color ese Que os digo Mira En verdad es precioso Pero claro Es diferente Voy a coger El que es como Azulado Y lo voy a poner En todo el Párpado No me he hecho Nada O sea No tengo nada De maquillaje Simplemente prebase Y lo voy a poner un poquito Nada más a toquecito Porque no quiero tampoco Un maquillaje muy Llamativo Y eso Que Claro Después de Anunciar esto Hubo Bastantes preocupaciones De las Personas que les gusta La marca Mi mayor preocupación Que bueno Ojalá todas las preocupaciones Fueran esas Era que Iba a pasar con el Tattoo Liner Porque ya sabéis Que me encanta Mi producto favorito De Capone Pues bueno Cuando la marca Anunciaron Los productos Que iban a descatalogar Entre ellos La Archimist Dijeron que no Que el Tattoo Liner No iba a ser descatalogado Es un color precioso La verdad No sé si lo estáis viendo ahí La siguiente Preocupación De la gente Bueno Mía sobre todo Era que iba a pasar Con los diseños Porque a mí El diseño de Capone Día sin estilo gótico Me encantaba Y tenía entendido De que Los diseños Lo hacía ella Ya lo dijo en un vídeo De que los diseños Lo hacía ella En boceto Y luego se Se Hacía en realidad La marca O sea la marca La fábrica Lo hacía en realidad Pero ella hacía los diseños Y esa era Mi segunda preocupación No tanto la calidad De los productos Porque la calidad Ella no tiene nada que ver Es El imperio que lo hace Que el imperio De Capone Día O sea La que maneja la marca Y de hecho Es el que se ha quedado Con todas las acciones De De Capone Día Las que le pertenecía A Capone Día Se la ha comprado Para hacer Ya el único El único Dueño De la marca Es Kendo El imperio Kendo Que Kendo Tiene a Fenty Beauty Estilado Que puede ser Bueno Tiene No estoy dudando Tiene muchas marcas buenas Entonces yo sabía Que la calidad No iba a desmejorar Porque la fabricación Iba a ser la misma Ahí se puede ver Lo que me he hecho No he hecho No sé ni el que me he hecho Pero bueno Eh Ahí veis Me he puesto como el azulito Ahora seguimos con la paleta Pero voy antes Con el otro producto Que viene Que es el Mini Tattoo Liner Eh Este producto no lo voy a empezar Porque tengo ya Un Tattoo Liner Grande Empezado ¿Vale? Que las letras Están súper Medio borradas Pero Sí que tienen los productos ¿Vale? Este producto no es nuevo Realmente Pero bueno Me incluye en el kit Y lo voy a estar usando Y bueno Como iba diciendo Hablando de De las letras Que están borradas Mi preocupación era Si van a cambiar El diseño ese gótico Que a mí me encantaba Y Eh Dijaron Por aquí Yo voy a poner Esta publicación Bueno Si la encuentro Porque no sé Si la habrán borrado Digo yo que no Eh Bueno El Tattoo Liner Ya sabéis Mi favorito Tiene la puntita De No es de fieltro De este La puntita Es como Mini pelitos Muchos pelitos juntos Me encanta Y eso Súper negro No es 100% mate Pero me encanta Y súper duradero Pero bueno Dejaron la publicación Esa diciendo De que obviamente La fórmula No iba a cambiar Porque sigue siendo El mismo fabricante Que es Kendo Eh Y que los Pucketins Sí van a cambiar Pero Iban a ser más Ecológicos Entonces A ver si esto Yo no sé si se refiere A que van a cambiar Los diseños O van a seguir Siendo góticos Pero A lo mejor Van a utilizar Menos plásticos Por ejemplo Que iban Iban A vender Los productos Que ya tenían hecho Obviamente Y que a partir de ahí Van a fabricar Nuevos Pucketins Lo que ya no sé Si van a hacer igual Pero con menos plástico O van a cambiar El material O el color O yo que sé No creo que cambien El estilo Realmente Porque Porque el logo De ellos Han dejado De hecho es este El que está atrás Han dejado este logo El KVD Así en estilo gótico Entonces yo creo que el packaging No lo va a poner Rosita como Too Faced Por ejemplo Si tienen este logo Y realmente Espero que no cambie La puntita Del Del tattoo liner Porque me los cargo Me veo rara Porque es que he utilizado Un colorete diferente Ahora lo explico ¿Vale? Para la gente que diréis Marta has utilizado colorete Porque la gente que me sigue Sabe que yo no uso colorete Pero bueno Ahora lo explico Que eso Que Voy a usar El verde Sí No 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 El morado Lo voy a usar En la parte inferior Y le voy a poner aquí Como ve como se ve Obviamente no se va a poder Apreciar mucho Pero Algo se apreciará Cuando saquen El nuevo packaging No sé si respetarán Lo de que ponga Cap Bondi O sea yo sé que Con los nuevos productos Que saquen Sé que no Sé que obviamente No pondrán Cap Bondi Pero No sé si Con los productos Que sacó Ella No sé si Seguirá Estando Me refiero a esto Por ejemplo Las iniciales De la marca Obviamente Pero Por ejemplo Aquí pone Cap Bondi ¿Veis? Para mí Como señal de respeto Yo lo dejaría Más que nada Porque lo sacó ella No lo fabricó ella Pero lo sacó ella Lo inventó Por así decirlo Os muestro Como se ve el morado Uy por aquí Me he pasado un poco Pero creo que se aprecia Bastante bien el morado Tengo un arco ir En los ojos Lo sé Pero bueno Quiero probar la paleta Para el lagrimal Voy a utilizar El amarillito El que es amarillito Verdoso Y lo voy a poner Aquí Y bueno Como iba diciendo Han sacado Unos losos Porque no vamos a hablar Solamente de Cap Bondi Que se haya ido Me da mucha pena Pero Yo Si me preguntáis Antes de hablar De los coloretes Si me preguntáis Si voy a seguir Comprando la marca Pero Sí Voy a seguir comprando Y lo único que espero Que el Tattoo Liner No cambia absolutamente nada Y que El diseño Siga siendo gótico Es lo único que Pido Pero sí Lo voy a seguir comprando Y si me preguntáis Marta ¿Vas a llamarlo Como se llama ahora? O sea KVD Vegan Beauty No Lo siento mucho Pero Y eso la marca Tiene que entenderlo Pero las que llevamos Ya años comprando Cap Bondi La marca va a seguir Siendo Cap Bondi Por lo menos Para mí Y así se vería El amarillito verdoso Me he pasado un poquillo Y así También se vería Mi ojo multicolor Sé que no es bonito Para nada El maquillaje que me he hecho Pero bueno Quería probar la paleta Ahora después Fuera de cámara Lo arreglaré Para salir a la calle Porque así no voy a salir a la calle Pero bueno No me he hecho contorno A eso iba No me he hecho contorno Me he aplicado colorete Ya sabéis Bueno lo he hecho muchas veces Si no lo vuelvo a repetir rápidamente Yo cuando De diario No me hago contorno Sinceramente Me da pereza Entonces lo que hago Es usar un colorete Del Mercadona Que es mi favorito Y es el único que uso El único que compro Y uso El colorete del Mercadona Que es como un marroncito Y me lo aplico en el rostro A modo de Como si fuera bronceado Pero esta vez He utilizado uno nuevo He utilizado como uno Medio rosita Pero muy frío Muy pálido Que sinceramente Si me llamaba la atención Y mira que ya sabéis Que yo los rosas no Y encima he puesto otro También de Mercadona Pero de otro colorete Marroncito Más clarito Que el que uso normalmente Y los he mezclado los dos Y por eso me veo Rara Pero bueno Tenía ganas de animarme Que nunca Uso colorete nuevo Sinceramente Y tengo ahí Pero yo rosa No Tiene que pasar media vida Para que yo use el rosa Pero bueno Lo he dicho Que Capone ha sacado colorete Y Me está replanteando Comprarme Pero los que son marroncitos Tirando marroncitos Porque tiene una buena pinta Esos coloretes Y me han gustado Tío O sea que Y yo para replantearme Comprar Porque los coloretes Que tengo ahí Quitando del mercado Que si lo compro Los demás son de Colecciones que sacan Y te incluye el colorete Por cojones Pues de eso tengo Si no Yo no compro Y Capondi me ha hecho Bueno Capondi La nueva marca Me ha hecho Replantearme Comprar Coloretes Y esta brocha Es que no me gusta nada Mira coge este Que en verdad Está un poco manchado De otro iluminador Porque es el que utilizo Para todos los días Pero bueno Lo he limpiado como podía Uh Sí Porque es muy rosa Muy 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 rosa Pero sí ilumina No sé cómo lo estaba captando ahí Mira Uh ¿Cómo lo veis? Voy a aplicar una segunda capa Después pasaré la ViriBlender Por encima Es muy rosa Tengo que decirlo Pero Brilla Brilla Mira Me he pasado la ViriBlender Por encima Para quitar un poco de cantidad Porque no he aplicado mucho Es muy rosa La paleta está bien La paleta está muy bien La verdad Para los ojos me ha gustado Obviamente no lo combinaría Todo como he hecho ahora mismo Y para el rostro Sinceramente De estas veces Por el pro carnaval Te pones el morado ¿Sabes? Y el azul Y va a salir un capo ahí Yo siento que esto Aportaría algo extra A tu colección Pero claro Ya ustedes Decidís Si queréis Invertir 35 euros En algo Que va a ser Casual Que no vaya a utilizar Siempre Que es para aportar Algo a tu colección Vamos a seguir Otro de los productos Que viene Y este salió hace Bueno El año pasado Pero que es reciente Es la máscara Esta Que La promoción Como con un girazol Porque creo que tiene aceite De girazol Puede ser Y es el Goodbye No Goodbye No Goodbye Bye Big Es que no sé si es un juego de palabra O es que lo estoy pronunciando yo mal Porque no sé inglés Pero bueno Go Big Or Go Home Pero bueno Es la mini talla Pero tenéis muchísimas ganas De probar este producto Ahora sí El cepillo No sé cómo será Porque la imagen Se veía grandecito Y ya sabéis que no Soy un fan de eso No es muy grande Está más o menos bien La fórmula Es medio sequilla No es muy líquida Es sequilla Sí Porque no me está aportando Mucho producto O sea Uy Yo me he manchado ahí Siempre me mancho El cepillo me está peinando No es de los mejores cepillos Que he probado en mi vida Porque a mí me gusta Que sean más finos Más estilo peine No Rodillo Sino peine No sé si me entendéis Pero Me está peinando Uh Lo aplico abajo Y enseño Porque es una cosa muy rara No sé si me voy a entender Lo que voy a querer decir Pero bueno Quiero que veáis No me he aportado mucho Mucho Me he aplicado a segunda capa Pero quiero que veáis Que me la ha dejado como Como muy bien O sea Muy finita No me la ha dejado muy gruesa No sé si Me entendéis Que parece Parece los pelos De las pestañas postizas Os digo en serio Que parece los pelos De las pestañas postizas Pero obviamente No me he aportado mucho Y os quiero aplicarme Más cantidad Pero Es el efecto Que da Que parece eso No sé si me entendéis Lo quemo un poquito Porque es verdad Que hace tiempo Que lo compré Lo compré en Navidad Y lo estoy estrenando En la imagen En la imagen de aquí atrás Salen unos pedazos de pestañas Que no voy a hacer También os digo Segunda capa Es que me gusta Es que es una cosa muy rara Porque me gusta el efecto Que me está dando Creo que veáis La diferencia Entre un ojo Y otro Y ahora es que lo concentré En este ojo Y voy a mirar enfrente Sí que es verdad Que no me la ha rizado mucho Pero es mi rizo natural No me O sea No sé si me lo ha bajado Ni nada Porque no me lo he rizado Es mi rizo natural Entonces Ahí está Y quiero que veáis De Quiero que veáis El rizo Y así me habría quedado Después de aplicarme Tengo que comprar una luz De este lado ¿Vale? Porque se ve muy oscuro Por eso pongo El espejo este Para que se refleje La luz del otro lado Pero bueno Así se ve Y es El labial ¿Os podéis creer Que mira que he probado Cosas de Capondi Pero no he probado Pero bueno ¿Os podéis creer Que no tengo Ni un solo El labial De Capondi Y siempre he querido Comprarme Lolita El 1 Porque está el 2 Y el 1 El 1 y el 2 Lo he dicho al revés Y me gusta el 1 Porque el otro Es muy naranja Muy Más Tirando naranja Y el otro Es más tirando rosita Y me gusta más tirando rosita Porque favorece mejor Los dientes Y es mi estilo Pero bueno Me tocó este Y me quiero quedar El Lolita Sábado todo Porque se parece Pero no Este es El Doble Dare Es una mini talla Pero es igual El packaging Igual que a los grandes Es un color muy bonito Es tirando Como a cálido Pero no tan cálido Como el Lolita Al menos Eso lo siento yo La varita Me lo he enseñado Se ve así Es clásica Huele a maquillaje No tiene perfume Ni nada Huele a maquillaje En los labiales De Lolita Ya entran Discrepancias O sea Hay gente que le gusta mucho Porque dice que dura un montón Que son súper cómodos Y todo eso Y hay otra gente que dice Que no le gusta nada Porque son parchudos Porque resecan Porque se deshacen Ya es Yo tengo los labios secos Ya lo sabéis Y de hecho Tengo un poco de brillo Que me voy a quitar Antes de aplicar esto Oh Pimentación tiene Y bueno Vamos por parte Va a empezar El color al principio Cuando lo aplica Ya lo he dicho Que se veía como muy cálido Pero cuando seca Se pone un poco más frío Si veréis Ahí No se convierte frío del todo O sea No se convierte en rosado Pero Se quita ese tono más naranja El color precioso Seca rápido el labial Y uy Con toallita se quita fácil O sea Me quedan de costar más Y a ver En la lectura Se siente como un labial mate Se quito ¿Es de los más secos que he probado? No No es de los más secos que he probado Se siente Se siente los labios Es un líquido mate Se siente los labios Y ahí está Lo que me extraña Y que no me ha pasado O no recuerdo Que me haya pasado Con ningún otro mate Es que Se cae como un poquito Pegado a los labios ¿Veis? Pero Tengo que terminar el vídeo ya Pues este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado ¿Sabes? Es así muy terrible Suscríbete en la descripción Dejo otros besos aquí y tal Y luego de las redes sociales Y si me preguntáis O a ver Mi producto favorito El Tattoo Live Eso está claro Pero de los nuevos Que he probado La máscara de pestañas O sea Es un... Es que me gusta Como me he dejado las pestañas Que yo vivo siempre Con mando ¡Pum! ¡Besazo! Y nos vemos pronto ¡Besazo! ¡Besazo!